Oigan como dice esto Para que lo ponga aquí, para que lo ponga allí Es cuando salga y regrese, siempre lo encuentre allí Para que lo ponga aquí, para que lo ponga allí Es cuando quiere sumar, yo siempre lo encuentre allí Sentimiento, es gravy, insuperables Una mujer como tú Ay, ay, ay Hay que sembrar en un cepón Por un tiempo indefinido Hasta que dejes su celo Después de un año encerrada Hay que abrirle un boquetito a Miguel Para ver si ha cambiado O sigue con el jueguito Una mujer como tú Ay, ay, ay Si quiere un hombre que no salga como yo Que se busque uno de yeso Para que lo tenga en su casa Para que lo ponga aquí, para que lo ponga allí Para que no salga y regrese, siempre lo encuentre allí Para que lo ponga aquí, para que lo ponga allí Es cuando quiere sus cosas, siempre lo encuentre allí Para que lo ponga aquí, para que lo ponga allí Es cuando quiere sumar, yo siempre lo encuentre allí Ay, Javier A ver, chiquito bien Oye, Willy ¡Gracias! ¡Gracias! Una mujer como tú Ay, 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 ay No se pasa de celosa De contraquilamente Tendrá que quedarse sola A toda mujer así Como tú Solo le puedo decir Que se quiere un hombre que se compre un maniquí Para que lo ponga aquí, para que lo ponga allí Ay, cuando salga y regrese, siempre lo encuentre allí Para que lo ponga allí, para que lo ponga allí Ay, cuando quiera sus cosas, siempre lo encuentre allí Para que lo ponga allí, para que lo ponga allí Ay, cuando quiera sumar, yo siempre lo encuentre allí Púntame ese bajo, maestro Fuey Óyelo, óyelo Ahí, Luigi Ahí, sí, complacido Gracias, mi